Bienvenidos a la 32ª edición del noticiero Lente Informativo. En este lunes 17 de junio, Día del Padre, queremos extender nuestras felicitaciones a todos los padres guatemaltecos en su día. De momento, un empedrado con mezcla de cemento se ha colocado en el tramo carretero en inmediaciones de Colonia Bilbao de Mazatenango. Los trabajos que se realizan en el lugar podrían tardar toda la semana dependiendo de las condiciones climáticas. Lo que estamos tratando es de no tener problemas con contraloría. Por esa razón estamos haciendo gestiones. Cada jefe de Bilbao por su cuenta para poder arreglar este tramo carretero, ya que tratamos por la vía administrativa que las instituciones que tienen el presupuesto y la obligación de arreglarla y no lo han hecho, pues en un par de días vamos a habilitar ya la vía hacia Mazatenango y nos pasamos para el otro lado a seguir trabajando. Tomó la decisión de hacer un empedrado y luego una fundición sobre el empedrado. Si lo hacemos de pavimento, no tenemos la licencia o el permiso de covial para poderlo hacer. Segundo, tendríamos que esperar de una semana a 15 días para poder abrir el paso y no nos podemos dar el lujo en encerrar por tanto tiempo. Tiene que ser aproximadamente 600 metros cuadrados lo que se están arreglando. Aquí le podemos decir que si ya como vial cuando ellos decidan, vienen a echar la cinta asfáltica, que aprovechen el empedrado que va a estar. Lo que se va a necesitar es la paciencia de las personas un par de días para que tenga el secado. Tomó sigue trabajando. Tenemos la colaboración del cocó de Bilbao. Si hubiera algún desperfecto, porque es lo que ellos al principio se molestaban de que se dañaba por el uso y nadie correspondía a hacer las reparaciones. Nosotros nos comprometimos con municipalidad a lo que se descompone aquí en la colonia. Vamos a arreglarlo. Desde San Francisco a Mazatenango se entra a Bilbao y los que van de Mazatenango para allá tienen la vía libre. Va a haber policía municipal de tránsito hasta las 10 de la noche. Covial indicó que tendría los fondos para reparar el tramo carretero entre San Francisco, Zapotitlán y Mazatenango en septiembre de este año. Por ello, Cocode de Colonia Bilbao ha empezado gestiones para darle una pronta solución a esta problemática que se agudizó desde octubre del 2023. Hemos estado en la central de Covial, hemos tocado puertas en gobernación, también con municipalidad de Mazatenango. Y pues recientemente la semana pasada se logró que el coordinador nacional de Covial pudiera estar presente acá en una reunión. Sin embargo, era de conocimiento que Covial iba a tener fondos hasta el mes de septiembre de 2024. Entonces de razón que como autoridades comunitarias nosotros le expresamos que no podíamos esperar demasiado tiempo. Sin embargo, las gestiones también se han estado haciendo paralelas ante la municipalidad de Mazatenango y pues ahorita en alianza el alcalde Carlos Villagrán con el señor alcalde de San Francisco, Zapotitlán, hace dos días precisamente que trajeron piedra bola. Estuvieron colocándola el día de ayer también. El tráfico proveniente de San Francisco, Zapotitlán, pues se le ha dado ingreso por el interior de Colonia Bilbao. Nosotros habilitamos, se cortó el paral metálico que teníamos, el arco metálico para poder dar paso también al tráfico pesado. Como Cocode también pedimos o se pidió a los vecinos que no parquearan sus vehículos fuera de la calle, en este caso la calle principal para poder facilitar el tránsito de los vehículos. Asimismo se tiene apoyo de la policía municipal de tránsito tanto de Mazatenango como de San Francisco. En San Antonio Xuchitepeque se mantiene viva la tradición del pan de San Antonio de Padua, cuyo origen se deriva por la ayuda que tenía el santo en brindar alimento a los pobres y el milagro de de darle vida a un niño que había muerto ahogado. Porque San Antonio, él entre su humildad repartía pan a los pobres, por eso es de que se reparte el pan. No es tradición sino que es un recordatorio de lo que él hacía. Sí, bastante, ajá. Ahorita pues, tal vez ya como unos cuatro años. Sí, porque es muy bonito recordar todo esto. Pues la verdad sí, aquí estamos para la orden del servicio de nuestra parroquia. El noticiero Lento Informativo se transmite los días lunes y viernes a partir de las 8 de la noche. Es momento de un corte comercial y regresamos. Americana 2000 ya está en Mazate. En Avenida La Libertad, frente al mercado de Mazate. Aprovecha más promociones en nuestras redes sociales como Americana 2000. En Avenida La Libertad, frente a Nazarene etwas a partir de la cidade de Mazate. ¡Suscríbete! Gracias por seguir observando el noticiero Lente Informativo, que se transmite a través de nuestras plataformas digitales de prensa popular y Latitud. Las condiciones climáticas que imperan en el país hicieron que el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, suspendiera la manifestación que tenían prevista para el próximo 19 de junio en la ciudad capital. Los integrantes de la organización campesina han señalado que dará una conferencia a la prensa y darán a conocer la próxima fecha en que se desarrollará la manifestación pacífica. Por la seguridad de toda la población o los compañeros que íbamos a salir, entonces como nosotros, la verdad, respetamos a la naturaleza y por ese lado tenemos que hacer un respeto a todos y por eso se cancela este movimiento que tenemos que hacer. Le decimos anticipadamente al gobierno, ojalá que él, pues ni modo, mire toda la situación, lo que está pasando, para que el pueblo no sale, va, entonces y por ese lado, como nosotros estamos viendo que el gobierno no cumple lo que habló, pues ni modo, el pueblo se moviliza, pues va, él mismo da motivo y por eso no hay fecha para dar, para informar, sino que hasta la próxima lo vamos a informar. Efectivamente. En Comunidad Manelis de Santo Domingo, 47 personas fueron afectadas y en Aldea Margaritas del Rosario de San Antonio Xuchitepeques, una familia compuesta de tres personas, sufrió los embates de las copiosas lluvias. De acuerdo a información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con red, más de 88.000 personas han sido afectadas en Guatemala por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Prensa Popular, digna de informar. La Brigada de Socorro de Chicacao, Xuchitepeques, ha atendido varias emergencias en su jurisdicción. Esto debido a las intensas lluvias que se han registrado en la región sur de Guatemala. En la madrugada de este lunes, el personal de la Brigada de Socorro trabajó en dos sectores de la ruta a San Bartolo-Nanzales-Chicacao, tras la caída de ramas de árboles y deslizamiento de tierra. Dos inconvenientes se presentaron en la ruta hacia Santiago-Atitlán-Sololá, que requirió de la intervención de los socorristas. El primero fue por la caída de ramas de árboles que obstaculizó el paso vehicular, debido a la constante lluvia que lo provocó. El otro caso se dio a inmediaciones de la finca El Jardín, ya que un árbol se desplomó en dicha ruta y bloqueó un carril. El personal de la Brigada de Socorro de Chicacao trabajó por varias horas en la zona para dejar expedito el camino y evitar percances viales. Los socorristas piden a los transportistas precaución al transitar en áreas expuestas a deslizamientos de tierra, mientras sigue el temporal en el país. Prensa Popular, digna de informar. Si usted quiere ser parte de nuestro selecto grupo de anunciantes, puede comunicarse con nosotros al teléfono 4785-9053. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Americana 2000 ya está en Mazate, en Avenida La Libertad, frente al mercado de Mazate. Aprovecha más promociones en nuestras redes sociales como Americana 2000. Aprovecha más promociones en nuestras redes sociales como Americana 2000. Gracias por seguir en sintonía al noticiero Lente Informativo. Continuamos con la información. Vecinos de comunidades en Mazatenango, ubicadas en el litoral del Pacífico, han reportado que luego de una larga sequía, han llegado las lluvias en la primera semana de junio del 2024. Pero el aguacero del sábado y domingo último ha dejado inundados cultivos, caminos vecinales, pozos artesanales y se han registrado daños en viviendas. Los pozos están derrumbando y luego las siembras, las que quedaron entre la agua, se van a perder. Con mis vecinos de bracitos, ahí cayó un árbol, dañó una casita, ya no absorbe toda la agua porque es mucha la agüita que hay. También hay desbordamientos, o sea, de los quineles también se han llenado y este es el problema que ha causado bastante daño a las siembras. El caudal por lo menos del río Icán que nosotros cruzamos no hay paso porque están full, los ríos están bien llenos de agua. Entonces nosotros hoy la única salida que tenemos es hasta la D14 para poder salir por la máquina. Tratándose desde la Providencia hasta Churirín, todo eso está lleno de agua. Bracitos a Monte Carlos y de Monte Carlos hacia la vega no hay paso, por ejemplo, para los carros, carros pequeños todavía porque ahí se van desvíos por ahí la gente y ahí los caminos totalmente están terminados. Es momento de presentar nuestro segmento deportivo. Deportivo Xuchitepeques contrató a su tercer extranjero para la temporada 2024-2025 de la Liga Primera División, además de darle continuidad al guardameta Abner Uveda. El domingo último se dio la noticia que el nuevo jugador extranjero para CSD Xuchitepeques se llama Jesús David Marimón, de nacionalidad colombiana y cuenta con 25 años. Marimón se convierte en el tercer extranjero para los venados, su posición es mediocampista y desde enero de este año estaba sin equipo. Otro jugador que fue renovado por la junta directiva es el portero nacional Abner Uveda, que se convierte ahora el segundo cancerbero de la institución. De a poco se va completando el plantel de jugadores que defenderán los colores del gigante del sur y se está a la espera que se comuniquen más novedades a favor de la institución. Se tiene programado que el martes 18 de junio a las 15 horas inicie los trabajos de pretemporada para Xuchitepeques en el Estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango. Prensa popular, digna de informar. Así finalizamos la 32ª edición del noticiero Lente Informativo. Los esperamos el próximo viernes con más información y reiteramos nuestro saludo especial a todos los padres de Xuchitepeques en su día. Americano 2000 ya está en Mazate, en Avenida La Libertad, frente al mercado de Mazate. Aprovechan más promociones en nuestras redes sociales como Americano 2000. Un saludo especial para el Granados de Izquierda, frente al mercado de Mazate. Gracias por ver el video.